El sur de Río en Europa está muy preocupado. Gente, Fernando, haciendo otro video acá para el canal de Supervincia Moderna. Y como siempre, hablando de las noticias que están pasando en todo el mundo, en general no suelen ser buenas noticias. Pero cada tanto se nos da alguna. Y me parece que está bueno mencionarlo. Está bueno alegrarse cuando las cosas más o menos apuntan a mejorar. Y creo que esto es una noticia positiva. Obviamente nada es perfecto, pero sí es mucho mejor que seguir con más socialismo y más izquierda avanzando sin ningún tipo de freno. Como algunos de ustedes sabrán, en los Países Bajos se formó un gobierno más conservador, un poco más moderado con el tema de a quién permiten entrar al país o no. Y bueno, obviamente eso es la extrema derecha. El líder de la extrema derecha anuncia un acuerdo. Y bueno, están buscando deshacerse de gente que busca destruir el país que, como ellos consideran, están invadiendo para dominarlo. Y lo dicen abiertamente. Desde ya, desde la izquierda, lo único que te dicen es ¡Ah, la ultraderecha! ¡Qué horrible! El efecto contagio. ¿Hay efecto? Mira, veamos lo que dicen acá. Se abre ahora un escenario de duras negociaciones entre los partidos en Países Bajos. Y para analizar esto, hablamos con Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales y de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que desde el asesinato de Pim Fortuyn, que fue uno de los líderes de la ultraderecha en aquellos inicios de los 2000, lo que dicen es identificarse más con la derecha o con la izquierda que con el centro. Quizá la política de los liberales en estos momentos ya estaba agotada de algún modo tras 13 años de gobierno. Bueno, lo saco porque dan asco, dan ganas de vomitar. Siempre es la extrema derecha. Ellos no son nunca unos comunistas zurdos roñosos. No es los demás, son los extremistas, la extrema derecha. Ellos que son los más extremistas que hay, que le falta andar con la boina a lo Che Guevara. Mirá, son impresentables. Y sin embargo quieren hacer creer que el problema es la gente conservadora, la gente con ideas de familia un poco más claras. La gente que tiene un aprecio para su propia cultura, su propia identidad. Que no quiere gente que te venga a invadir, a conquistar, como si estuviéramos en épocas precruzadas. Donde te venían los tipos y tenías que andar... Bueno, te lo ponen como una cosa espantosa. Esto de que viene la derecha avanzando. Y interesante esto que dice acá de Foreign Policy, Giorgia Meloni y Europe's new kingmaker. Giorgia Meloni, la primer ministra de Italia, que está pasando de un rol donde era un poco más de extrema derecha, marginada, qué sé yo. Y de a poquito, a medida que se van acomodando las piezas, va a ser probablemente la que decida el futuro de la Unión Europea en cuanto a lo que se termina formando con los nuevos votos o no. Estaba viendo recién también que Milley está en España. El presidente Milley llega a España para el evento de Vox y presenta su libro. Uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Era un imperativo moral participar del evento, porque además es un amigo. Bueno, me alegro, la verdad. Y es cierto lo que hice, que cuando hubo gente que te apoyó en los momentos... ¿Quién era? Era Pedro Sánchez insultando a Milley. ¿Qué carajo te metés? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dio vela en este entierro? Pedro Sánchez, ¿para qué andes tirando porquería defendiendo a la corrupta ladrona de Cristina Kirchner? Como, bueno, como lo que ya sabemos qué es, ¿no? Pero, buenas noticias. Buenas noticias en distintos países de Europa. Y esta es una tendencia que ayuda en, no solamente Europa, sino en todo el mundo. Como dice acá, tan preocupados los zurditos de RTVE. Hay efecto contagio en Europa. Esperemos que haya efecto contagio en todo el mundo. Gente, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Tenga todos un excelente día. Eso es todo.